Bueno señores, estamos ya a pocos minutos de que se empiece el eclipse Según Google empezaba a las 11 y 10, son las 11 y 9, estamos 8 de abril de 2024 Se supone que esto ocurrió en los años 60, 50, tengo que buscar bien la información Pero bueno, es interesante Las nubes están posi Y bueno, esto es Guayaquil ¿Sabes maestro? Mira, esto es Guayaquil Y bueno, a esperar el eclipse Que a nadie le importa, malita sea Bueno señores, parece que no se va a ver el eclipse Miren como esta el sol, no voy a verlo yo Esta monstruoso, no se si se puede apreciar con la cámara Pero parece que por acá no va a pasar el eclipse Nos vamos a ver como los Simpsons cuando iba a venir ni se que personaje Como Michael Jackson y no llegó nada En todo caso, voy a seguir acá en la calle a ver si Se oscurece tantito, no? porque Nada de nada, nada de nada Que ver Totalmente iluminado, soleado, se ve el cielo Son las 11.24 y según Google iba a ser a las 11.10 y no se ha visto nada Iba a durar 4 minutos, no? Y bueno, parece que no se va a ver nada de eclipse Al parecer otra vez Diosito se ha burlado de nosotros Pero bueno Al menos tenemos un día soleadito, calientito Todo bonito ¿Donde estas eclipse? ¿Donde estas? ¿Porque no te ves? ¿O te dejas ver? A las 1 dice que sale A las 11.10 era A las 11.10 era Si Yo no lo veo Ya pues nos está podido No, no, debe estar por sitio para algún lado No se va a ver el eclipse ni que A las 11.10 comenzaba A las 11.10 comenzaba Si Ya pues ya va al mismo tratado No se va a ver el eclipse ni que Como la pieza Gracias a Dios por no dejarme ver el eclipse una vez más Total eclipse de maher Habla brother Pero bueno pueden ver esta iglesia Si me permite la cámara Hermosa Pero no el eclipse No lo van a ver Me dicen que aquí no es Que es en los Estados Unidos Esa huevada Osea que hasta eso valemos 3 atados nosotros los ecuatorianos Lámpara Huaputa Un poquito que vi el sol me Me quedé como medio Deslumbrado Bueno señores Bueno miren Como esta el sol Como esta el sol No hubo eclipse en Ecuador No hubo eclipse Lamentablemente Diosito nos ve las huevas No hubo eclipse en Ecuador No hubo eclipse en Ecuador Porque lamentablemente Le valemos 3 atados Miren ese solazo Me parece la La genki gama de Goku No hubo eclipse señores No hubo eclipse No hubo eclipse en No hubo eclipse en No hubo eclipse en No hubo eclipse en Venezuela No hubo eclipse en la